Música 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 No tengo nada que ver con eso No, no, si me estás indicando No, no, no tengo nada de eso Había una situación entre ustedes, supuestamente porque te habían dado una voz cortada de eso, es verdad? No, no, si me tienes abusado, seguro de mi, pero yo no tengo que ver con nada de eso ¿Y por qué cosas estaban vendiendo la unidad? No, yo no estaba vendiendo la unidad, yo estaba aquí mismo en Ibar, no tengo que ver con nada de eso ¿Tiene como demostrarlo? Claro, se buscan las pruebas, a ver si fui yo. ¿Se conocían ustedes? ¿Eh? ¿Se conocían? Él me tenía jaito a mí, dándome galleta donde quiera que me veía ¿Pero por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Pues riña, pues riña. ¿Entonces tú lo mataste por riña? No, yo no lo maté, yo no tengo que ver con eso ¿Por qué entiendes que te están vinculando a ti? No sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé